Noticia de última hora mi gente, adiós al Darién y esta vez es verdad o cualquier ruta forzada para llegar hacia los Estados Unidos ya que hoy 4 de julio del 2024 amaneció cerrado completamente el tapón del Darién ya que Panamá cerró los pasos ilegales del tapón del Darién cumpliendo la palabra del nuevo presidente José Raúl Molino quien dijo al ganar que su primer plan era que el tapón de Darién lo cerrara, vean este video se puso grillera, esto es la frontera, vean como sellaron así es mi gente y para los que todavía no creen, sigamos viendo bueno mi gente a modo de reflexión, sé que muchas personas, familias y demás buscan una salida hacia los Estados Unidos para mejorar su calidad de vida que no la encuentran en su país, pero hay modo menos riesgoso que pasar por esa ruta tan peligrosa y aunque según las personas cada vez era más fácil pero también para mi concepto cada vez era más peligroso pero no por la ruta o por la selva sino por las mafias así que buena jugada del presidente de Panamá pero sé que será un desafío que debe controlar por miles de migrantes que estoy completamente seguro que no se dejarán así que les cuento cuando me llegue nueva información así o más claro, el que entendió, entendió y el que no me deja acá o acá sus críticas, opiniones y conclusiones no se les olvide compartir, comentar, suscribirse bendiciones y éxito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!